Bueno, mañana, para mañana de la tarde, hemos conseguido a partir de las 15 horas en nuestra unidad básica el camión de la economía, que trae lácteos, pastas y lo que es panificación envasada. Gustavo, ¿cómo se gestiona la llegada del camión para el día de mañana? Mirá, a través del doctor Gabriel Arzani, en sus contactos que tiene con el movimiento Evita, ellos nos proveen el camión ya hace casi dos años que venimos trayéndolo en algún momento de forma bastante regular y después un poco más espaciada, por las distancias que hay, por la mañana va Tortuga y después viene Armstrong, generalmente lo hacemos así. Y a través de ellos nos podemos gestionar esta avenida, que es importante para la economía de la gente. ¿Y qué productos puede conseguir la gente mañana entonces? Mirá, ellos traen armados 6 o 7 packs que combinan ravioles, ravioles caseros, fideos, hamburguesas, pan de hamburguesas, pan de pebete, torpedo, suelen traer algunas aceitunas o otro tipo de productos envasados, fiambres, mortadelas enteras, esas mortaditas chicas. ¿Es tipo combo que se vende de esa manera? Exactamente, sí, exactamente. Quesos, los quesos por kilo, por salud, barra, sardo, cremoso, y algo de salame, bueno, más o menos por ahí va. Es una variedad interesante, digamos. Exacto, sí, 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 porque llevando dos o tres packs puede tener un surtido muy interesante, también discos de empanada, es decir, está bueno. Bueno, y esto hoy tiene un correlato, ellos han resucitado lo que fue el viejo Supercop en Rosario, lo que fue la toma, y ahí ahora han habilitado el mercado de la economía popular, tiene un lugar fijo en Rosario, en la calle Tucumán, entre Corrientes y Entre Ríos. Ahí está ahora funcionando el mercado hace unos 20 días, que el viernes voy a visitarlos para ver si podemos replicar alguna cosa parecida por la zona, ¿no? Pero bueno, dependerá un poco de los recursos y de otras cosas, la intención está. La gente que está viendo esta nota, ¿puede ir a ese mercado a Rosario o a aquel que viaja habitualmente? Funciona como un supermercado normal, la diferencia es que no hay intermediario, es del productor a la góndola. Cada productor tiene que seguir un espacio y en ese espacio vende sus productos. El que no tiene la capacidad de tener empleados para la venta y demás, la gente de la economía popular le cede voluntarios que van vendiendo sus productos y la verdad que los precios son... El pan está a 9 pesos, para darte un dato, ¿no? Que nosotros acá en la zona, 20 pesos tranquilamente. La fruta, no solo el precio, sino lo fresco de la fruta y verdura, porque vienen directamente de la huerta a la góndola. No hay intermediario. Y eso hace que los precios sean muy, muy inferiores. Bueno, volviendo a lo del camión mañana, recordámela ahora y en qué lugar. El camión va a empezar a funcionar a partir de las 3 de la tarde hasta las 6, en la esquina de la unidad básica, en Boulevard Tortuga y Fisher. Posiblemente después de las 2 ya esté, pero el horario, como para que se tome referencia, es a las 3 de la tarde. Y, bueno, nos esperamos y espero que esto sea útil para la economía de toda la ciudad, que podamos colaborar en algo.